Música Ese rancho calabaza del estado de Jalisco Fue donde nació un amigo sincero y muy respetuoso Salvador para aquel hombre de los que hoy nace el muy pozo Con ilusiones muy grandes, se salió de su rancho Buscando una mejor vida, se brincó pa' el otro lado Quería cambiar su moneda por dinero americano Gracias le da a su Dios por todo lo que le ha dado Sin olvidar aquel tiempo que brincó pa' el otro lado Cuando dorme allá en los campos, bonito se la ha rifado Conocer de todo un poco, de lo bueno y de lo malo No le gustan los problemas, pero tampoco es dejado A como los traten, tratan, siempre hay que tener cuidado Música Por su esposa y por sus hijos, con gusto daría la vida Por sus hermanos del alma y por su madre querida La bendición de su padre, desde el cielo lo ilumina Música Y están cansando los gallos, anunciando el nuevo día Alegre ya va llegando, a su pueblo la capilla El corrido fue compuesto, para que lo escuche en vida Música Música Música